Hola hola a todos, bienvenidos a Días Pixel te enseña, un canal donde aprenderás a hacer pixel art fácil, rápido y divertido. En el video de hoy estaremos pintando este personaje de Faina Sanfredi. Recuerda que puedes pintar con marcadores o colores, el material no debe ser un implemento para pintar. En el transcurso del video va a estar escrito cuántos cuadritos debes de pintar y va a estar apareciendo el color que vas a necesitar. Faina Sanfredi 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 Faina San Sieg Faina San Faina San Faina San Faina San Faina San Gracias por ver el video 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 Y espero que este video Gracias por ver el video